¡Bienvenidos a Gona in Life! Y por supuesto, en este punto TV de confianza, ahora mismo estaremos dándole caña, así que pásate, loquete, ya verás qué divertido. ¿Dónde nos encontramos y hacia dónde vamos? Ya sabéis que en el episodio anterior, por cierto, gente, camiseta rojalista, sin barba, chicos, porque sin barba creo que pudo ser más sigiloso. Lo he hecho todo para esto. Sin barba creo que pudo optar a un mayor sigilo. ¿Veis? Estoy entregado a fondo a esto. En el episodio anterior estábamos justo a punto de conseguir las ganzúas de nivel 4 y poder abrir cajas fuertes, pero he de comentaros, chicos, que Papi ha estado moviendo sus hilos y he estado jugando fuera de cámara para intentar preparar el siguiente robo que se viene de la historia, que es súper complicado, ¿vale? Os lo digo porque lo he estado mirando un poquito, ya os iré explicando exactamente, pero ya he aprendido a abrir cajas fuertes. Lo único que, aún así, me falta dinero para continuar con el siguiente robo. Vais a flipar, chicos, porque lo de abrir cajas fuertes es increíble. He conseguido el utensilio en sí de robar cajas fuertes, ¿qué es esto? Herramientas para reventar cajas fuertes, que son unos cascos que sirven para escuchar el sonido y tal. Os voy a enseñar cómo abro cajas fuertes, gente, porque soy un pro, ¿vale? Lo quiero dejar claro, pero aún así, aprendiéndolo de ganzúas nivel 4, también nos dan un nuevo objeto que creo que es para cortar cristal y entrar por las ventanas. Cuidado que eso ya es el nivel extremo y para eso necesitamos bastante pasta. Así que en el episodio de hoy vamos a intentar hacer algunos robos muy buenos. Chicos, porque hoy soy puro sigilo, mire, mire. ¿Qué sigilo? Madre mía, ¿dónde estás? No se sabe. Entonces, voy a enseñaros cómo abrir cajas fuertes y vamos a plantearnos algún robo que otro para conseguir ese utensilio que os digo de las ventanas. Si consigo eso, chicos, ya sí, podremos ir a un paso más allá, abrir cajas fuertes en la misión de historia esta que nos propone Vinny, ¿vale? Voy a deciros que he estado haciendo bastantes robos y cosas, pero aún así no tengo la pasta. Necesitamos creo que es 2.500 dólares, pero lo primero es lo primero, chicos. Os voy a enseñar cómo papi abre cajas fuertes. Atentos a esto porque vais a flipar. Simplemente vamos dando la vuelta por aquí hasta que el sonido de abajo, las ondas de sonido nos indiquen que está llegando el momento. Y cuando llega, pum, papá encuentra el primer número de la caja fuerte. Atentos a esto porque es que es para flipar, ¿vale? Y cuando tenemos el primero, papi se mueve hacia el otro lado. Cuando llega el sonido, pum, papá encuentra el siguiente número. A ver, hay fallo y error aún, estoy calculando, chicos, porque es algo bastante complicado. Pero ahí estamos, 33, 20. Y ahora nos faltaría el último número, chicos, que vais a ver cómo papá lo consigue. Ahora, ahora, he estado practicando fuera de cámara y ahora no me va a salir. Sí que me sale, chicos, ya veréis. Vamos ahí. Ahí lo tenemos, 33, 24. Así es como se abren las cajas fuertes. Claro, plantearos esto, chicos, que estemos dentro de una casa robando o algo. Y tenemos que hacer esto en plan rápido sin que nos pillen los inquilinos. Es una movida bastante complicada, gente. Yo creo que se vienen robos súper complicados de historia y por eso necesitamos eso. De todas maneras, voy a mirar, chicos, voy a mirar aquí en el ordenador un poquito la herramienta que os digo que necesitamos. Y es esto, cuchillo de cristal, ¿vale? Esta movida creo que hace circulitos en las ventanas para que podamos abrirla. Es tope de sigilo. Pero, 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 nos cuesta 2.500 dólares y ahora mismo tenemos 700. Va a ser complicado. Así que vamos a entrar en Foros tu robo. Igual pillamos algo de información y hacemos algún robito por ahí. La verdad que me molaría bastante, chicos. ¿Para qué? Para conseguir ese dinero necesito esa herramienta nueva, chicos. Y hoy sí me voy a poner pro, ¿eh, gente? O sea, en serio, hoy vamos a intentar hacer robos de los buenos. Con tranquilidad, sacar pasta y llevarnos buena calificación. Así que podríamos ir a una casa que yo no sé, es que no sé cuáles nos quedan, ¿no? Pero podríamos mirar la 113 de Greenview, por ejemplo. Hay una llave de repuesto de la puerta principal en el dormitorio. Localización de botín. Hay una impresora que vale mucho en la sala de estar. La 113, no sé si la hemos robado ya, pero creo que va a ser el primer robito de hoy. Chicos, confiad en mí. Necesito almacenar 2.500 de pasta, ¿eh? Son las 3 de la tarde. Entre que vamos y tal, puede que se nos haga de noche. Así que nos viene bien. Estáis viendo que hoy estoy, pero tope de concentrado, ¿eh? Nos vamos a Greenview Street. En el episodio anterior sacamos información de que en la 106, que estaba por aquí, había una caja fuerte. Pero ya la he mangado, chicos, para practicar esto que os he enseñado, ¿no? De abrir cajas fuertes y tal. Y por ir haciendo un poco de roba a ver si lo conseguíamos. Pero aún así necesito mucha más pasta. 113, yo creo que en algún momento hemos estado en esa casa. Pero vamos a desvalijarla por completo, chicos. A ver si podemos, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo bien. Hoy sí, chicos, porque ya llevamos unos episodios en plan... Si quiero mejorar en esto, chicos, va a haber que emplearse a fondo, ¿vale? Creo que deberíamos, gente, tomárnoslo en serio e intentar hacer un buen robito, ¿vale? Confiad en papá. Y en las oportunidades de robo que tenemos. Voy a dejar la puerta abierta y el maletero abierto. En la 113 yo creo que sí que hemos estado. Y vamos a mangarla de nuevo. Vamos a mangar todo lo que tenga esta bendita casa. Lo primero es ver los inquilinos. ¿Qué ruta van a seguir? ¿Qué comportamiento van a tener? Como veis, es que estoy en modo pro, chicos, hoy, ¿eh? Os lo digo. Y vamos a ir robando, gente. Vamos a ir robando, pero como unos pros. De hecho, me voy a dar una vuelta a la casa. Tenemos vecinos por aquí. Hola, señora, ¿qué? Dando vueltas justo a la casa a la que voy. Ojo, que me ha mirado rarito. ¿Pero qué pasa? Por favor, ¿eh? Vamos a echar un vistazo para ver por dónde colarnos. A los inquilinos los tengo marcados. Y por aquí podríamos entrar perfectamente. Como veis, chicos. Ojo a esto. Papá ya está en un nuevo nivel. ¿En serio? Gente, desde que tengo la opción de ganzúas de nivel 4 y podemos abrir cajas fuertes, yo estoy ya en plan modo pro. Os lo digo. Uno de los inquilinos está dando la vuelta por ahí. Parece que por el jardín, ¿verdad? Sí. Bien, pues si tenemos la rutina de esta casa, de la 113, papá. Vamos a ver qué podríamos mangar, güey. Hay una llave de repuesto de la puerta principal en el dormitorio. Podríamos pillarlo eso, ¿eh? Creo que vamos a abrir esta puerta del jardín. Por ejemplo, para dejarla abierta. Y de momento, como papá está pro y hoy vamos a hacer calificación S en robos, espero. Voy a esperar un poco a ver qué van haciendo los inquilinos. ¿En algún momento van a tener que dormir? Son las 6 de la tarde. ¿Confiabais en papá o qué? Se viene robo bueno, te lo digo. Vamos a confiar en que se van a ir a dormir en algún momento. Y en que la vamos a liar, que flipas. O que se vayan de casa, eso también me valdría. Son las 6 de la tarde, chicos. Y ya está bien de robos chapuza. Un inquilino ha descubierto el robo. Vamos a ver. Chicos, esto no es normal, ¿eh? Os lo digo. Es que, es que, es que, es que, me pongo nervioso, chicos. Vamos a volver, vamos. ¿Cómo? Pero, ¿ha descubierto que ha abierto la puerta de atrás? ¿O qué? ¿Ha sido eso, gente? Ha visto que la puerta de atrás estaba abierta. Y por eso ya me buscan. La verdad, que esto se está poniendo un poquito complicado y tenso, gente. Pero es que, en serio, es que, ¿cómo, cómo pudimos conseguir la pasta? Si a cada paso que doy, gente, me pillan, pero por unos detalles milimétricos, chicos. Esto no puede ser. Mira, 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 mira. He pasado por ahí y alguien en el minimapa ya ha ojeado como algo sospechoso. Que yo conduzca un coche. ¿O qué? Si no he hecho nada. Son las siete de la tarde. No, no, si papá no se va a ir de aquí con las manos vacías. Eso os lo puedo asegurar, gente. Vamos a ver si se van a dormir y a ver si dejan de pasar. Vecinos. Ese vecino está sospechando de mí. ¿Pero qué? ¿Tengo cara de delincuente o qué? Ese es el problema. Siete de la tarde. Ojito. No voy a abrir ni una puerta, tío. Voy a esperar a que se duerman, ¿vale? Y ya está. Y me cuelo por atrás. Trepando. Vamos a ver si se puede. Está mirando por la ventana. Es que, claro. Ya sabéis que últimamente, chicos, ha habido ahí unos percances, ¿vale? Con las viviendas de la zona. Y por eso la gente está un poco hostil. Pero aún así no van a impedir que papá robe. Y se lleve una S de robar como un pro. Te lo digo. Y la casa de al lado también podríamos mangarla, ¿eh? Ojito, ¿eh? Poco se habla de eso. Hola, vecino. ¿Qué tal? Me voy a ir de agafar de sol, pero es de noche. Lo sabes, ¿no? Cubo de basura por ahí. Gente para la huida. ¿Por qué la gente pasea justo por detrás de la casa que quiero robar? ¿Es ya casualidad o no? Ojo, que te mango la cartera, ¿eh? Tiene que ser casualidad. No me lo puedo creer. Pero hoy me marco un robo como Dios, chicos. Necesitamos pastita de la buena. Son las 8 de la tarde noche. Deberíamos poder entrar en breves, chicos. Sigo ojeando casas. Aquí hablo de unos arbustos. Vecino. Es el mismo vecino el de las gafas, pero que viene de otro lado. Yo creo que... Fíjate lo que te digo, chicos. Vamos a ir entrando, gente. La radio no es suficiente para mi body, hermano. Unos auriculares, sí. Ya estamos entrando. Estamos mangando. Ventana de la parte de atrás abierta, gente. Esto es lo que os digo, chicos. Con las ganzúas de nivel 4 podemos abrir esas ventanas, pero con un cuchillo de cristal, que eso es súper. Pro. Es mi sueño. Esta ventana está abierta. Y por aquí debería de haber una llave de la puerta principal. No sé exactamente dónde. Pero debería. Esta gente no duerme. Se ve que duermen una vez al mes o lo que sea. Mira una guitarrita, chicos. Para papa. Y de momento, sigilo y precaución extrema. Estáis viendo esta movida, ¿no? Soy un genio del mal. Si lo veo muy complicado y no se van a dormir, podríamos ir a otras casas e ir mangando poco a poco. De hecho, estoy por mangar la radio y guardarla en el coche mientras. Lo que pasa es que hay mucho vecino por aquí, gente. Pero estamos ya metidos en faena. Necesito dinero, lo que me venga bien. Tengo la mochila un poco petada ya. Y la historia es que me molaría salir por aquí pero, pero, pero mirad el minimapa cómo está esto de vecinos. Iros a dormir, inquirinos, por favor. Vale. Papá va a salir ahora. Voy a esperar un poco. Vamos a guardar esto en el coche, ¿vale? Así nos llevaremos un gran botín que es lo que necesitamos. De momento no duermen pero ya dormirán ya. Vale, vecino, por aquí. Ojo, chicos. ¿Estáis viendo el modo sigilo? Antes me han pillado porque no sabía ni que ni que si se daban cuenta de que estuviera abierto no sabía ni que me podían pillar, gente. Pero papá va anotando. Soy un ladrón profesional. Hola, vecino, ¿qué tal? Es que sospechan de mí muy rápido, gente. En serio, ¿eh? Tengo que empezar a hacer robos muy, muy sutiles, gente para que nadie se dé cuenta de nada. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto vecino? Es que no lo entiendo, chicos. Pero confiamos. Aún siguen sin irse a dormir, ¿eh? De momento papá ha robado y no ha habido ningún problema. Voy a meter cositas aquí, chicos. Auriculares, guitarra. Ojo, por la guitarra podemos sacar buena cantidad, ¿eh? Yo creo. Venga, por favor. Váyanse a dormir. Y los vecinos dejen de dar paseos alrededor de la casa que quiero robar. Es que no quiero... No quiero que haya problemas, ¿vale? Solo quiero entrar en sigilo extremo. De momento nada. Gente, hoy me lo voy a... Es que te lo juro. Os lo debo, chicos. Os lo debo, ¿vale? Por ese like que te has dejado antes. Os debo un buen robo, ¿sabes? Un robo profesional. Para que veáis de lo que soy capaz. ¿Y por qué estamos jugando esta vaina? Porque quiero aprender a robar como un pro. Todos los vecinos sospechan de mí. Pero de ahí a que me pillen... ¡Ja! Me río yo. De momento estamos. No hemos cometido ningún fallo hoy, ¿eh? Suspirando la casa. Miran por la ventana. Creo que va siendo hora de irse a dormir, ¿eh? Las 11 de la noche, chicos. No sé a qué hora se van a dormir, pero yo creo que ya está bien. La 113, chicos. Si hubiéramos pillado la llave de repuesto del dormitorio, sería genial porque podríamos abrir muy rápido la puerta principal. Pero... Se ve que de momento no nos lo van a poner tan fácil. Siguen viniendo vecinos. 11 de la noche. 12 menos cuarto de la noche. Va, viene un vecino. Estaba pensando en ir abriendo ya la puerta principal a no ser que me puedan pillar otra vez. Bueno, voy a dar un paseo para disimular. El robo perfecto se viene hoy. ¿Cómo disimulo, oiga? Soy uno con el disimulo. Creo que se van a ir a dormir ya, ¿eh? Están los dos en la habitación. Otro vecino más pasa. Cuidado, ¿eh? Y ahora va siendo mi momento, chicos. Vamos a dejar que esta señorita pase. Y ahora sí, gente. Están los dos en el dormitorio. Vale, espérate porque uno de ellos se está moviendo. Pero con ganzúa automática vamos a ir abriendo la puerta. Y se van a ir a dormir, chicos. Es mi momento. Jarrón gris. No me interesa. Vamos a coger cosas guapas, chicos. Aquí me acuerdo... Creo que virlamos una tele, ¿eh? Aquí robamos una tele, chicos. Pero nos quedan muchas cosas por robar. Están los dos en el dormitorio, gente. Nos podemos llevar cositas de la cocina. Chicos, botellas de vino o algo. Eso podría ser caro, ¿eh? A ver, nos llevamos el vino. El microondas, gente. Una cajita de té. Me apetece. Luego me tomo un té, chicos, a la que nos vamos. Vamos a mancar, pero bien, ¿eh, gente? ¿Ya habéis visto? Hoy me los marco, ¿eh? Hoy me los marco, gente. Un jarrón y el cuadro de la cocina. Ni te has olido la tostada, compañero. Ahora, vaciamos esto, gente, y venimos a por más cosas, ¿eh? Vale, hay un vecino que va a pasar por ahí, ¿eh? Ojito a esto. Una de la mañana. Se ve que uno de los señores de la casa duerme de pie. Pero por lo demás, todo totalmente controlado, chicos. Vamos a esperar a que los vecinos pasen. Pero hay muchísimo vecino. No lo entiendo muy bien por qué hay tanto vecino. Os lo digo también. No sé si es porque ya están sospechando que hay demasiados robos en la zona y por eso pasean tanto para vigilar. No lo entiendo. Pero vamos a intentar hacerlo como Dios manda. Como un ladrón pro, chicos. Va a pasar de largo. Y va a ser mi momento, ¿eh? Ha pasado un vecino. Está pasando. No me puede ver. Porque soy uno con el sigil. Voy a dejar el cuadro aquí. Y, de momento, me voy yendo al coche mientras pasa el otro vecino. Totalmente calculado, ¿eh? Gente, o sea... Totalmente calculado. Voy vaciando, chicos, mi inventario. ¿Pero quién eres y qué has hecho con Gona? Vale, tengo la caja llena, ¿eh? O sea, esto va a ser un robo perfecto. He dejado el cuadro para que no me pillen. Pero, pero, pero en serio, en serio. ¿Estáis viendo esta vaina? Chicos, dejaos un like. No os arrepentiréis. El cuadro de otoño me lo llevo. Y vamos a entrar a por más cositas, ¿eh? Yo creo. Chicos, veremos a ver. Vamos a ver si me da tiempo, chicos, que es de noche aún. El cuadro está adentro. Modo sigilo de nuevo. Y me he visto un teléfono móvil por ahí. En el salón, gente. Y alguna cosita más que se puede meter en el coche. Esto pensaba que nos lo podríamos llevar, ¿eh? Teléfono por aquí. 50 pavos. ¿Qué os parece el modo pro del señor Gona robando, eh? Cuidado, ¿eh? Poco se habla de esto. El router no lo llevamos tan bien. Un dinosaurio. Chicos, siempre, siempre hay dinosaurios en las casas. Discos duros. Vamos a ver qué más nos podemos llevar de aquí. Y vamos a ir evacuando en breves, ¿eh? Pero va a haber buen botín aquí, ¿eh? Va a terminar muy bien esto, chicos. Esperemos, confiemos. Estoy totalmente concentradísimo hoy, ¿eh, gente? Un televisor. Chicos, han guardado el televisor en un armario para que no me lo lleve. Porque ya les mangué uno. ¿Os dais cuenta, no? Pero ni aún así, loquete. Hay un cuadro por ahí, ¿eh? Me lo llevo. Te lo digo. Dejo la tele y me pillo otro router. Madre mía. ¿Cómo estamos con los routers, chicos? Ahora voy a salir por ahí. Cuidado con el veciner. Que hay uno justo en la entrada. Espérate, que aún me llevo ese cuadro también. Si me cabe en el inventario, ¿eh? Ah, no. Este es tocho. Gente, prefiero el televisor. Salimos. Chicos, uno con el sigil, ¿eh? Nos ponemos de pie. Metemos eso ahí. Ojo, que estoy hasta por llevarme el cuadro, ¿eh? Igual me estoy calentando un poquillo, pero... Solo un poco, chicos. Pero estoy uno con el sigilo, ¿eh? O sea... Era la barba, chicos. Lo que no me dejaba ser sigiloso. Viene otro vecino. Creo que es suficiente, chicos. Ojo. ¿En serio? ¿Quién eres tú? ¿Y qué has hecho con Gona? Puede que sea el mejor robo que hayamos hecho nunca. Probablemente. Ahora mismo nos vamos con nuestro coche. Y si te he visto, no me acuerdo, compañero. Vamos a ver cuánto botín hemos hecho, gente. Necesito 2.500. Nos habrá dado para todo. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas, pero... Vaya robito, papá. Vaya... Chicos, no me podéis decir que no. Si hay mucho cachondeo. Gona el sigiloso. Mira esta vaina, ¿eh? Una S, pero como Dios manda. Hemos tenido un pequeño... Un pequeño traspies al principio, pero flipa. S Plus. Gente, por favor, ¿eh? Nuevas pistas disponibles. He subido hasta de nivel, chicos. Cuida ahí. Ahora, propietario de la tienda Ramírez. Dime que toda esta movida... Me da para... Para comprar la herramienta que necesito. Y el próximo día, chicos... 1.200 pavos. Más lo que tenemos por aquí atrás, ¿eh? Bueno, y en la cajita y tal. Es que me va a costar, ¿eh? Gente, me va a costar llegar a... Llegar a esa pasta, gente. Pero el próximo día creo que vamos a ir directamente por la caja fuerte. O hacemos un robo y luego la caja fuerte. Es que ese sería el plato principal, chicos. No me da la pasta, ¿eh? Igual tenemos que hacer algún robo más. Pero, joder, si me lo marco así, chicos... Pronto llegaremos al objetivo. 1.500 pavos tengo, ¿eh? O sea... Uf, qué complicado. Dios, me siento hasta orgulloso de lo que hemos logrado hoy, ¿eh? ¿Habéis visto desde que abro cajas fuertes, chicos? Soy otra persona, ¿eh? O sea, qué impresionante. Qué mae. ¿Veis de lo que soy capaz? Solo tenía que mejorar. Chicos, gracias a vosotros que me disteis una oportunidad para poder conseguir esto. El tema sería... Si eso para rematar. Conseguir información... De alguna otra casa que no hayamos mangado. En esta en algún momento hemos mangado porque me suena, ¿vale? Pero... Podríamos, tío. Podríamos mangar otra casa. ¿Otra casa como la 104? No, la 104 yo creo que también la hemos visitado. No sé. ¡Ay! Tengo ganas de hacer algún robo más. Gente así. Para ver si pudiéramos sacar los mil dólares que nos quedan. Lo voy a planear, chicos. Y lo vamos a conseguir. Igual otro robo perfecto. Y las cajas fuertes serán nuestras. No lo sé. De momento, chicos. Os voy a pedir lo que siempre os pido. Apoyo en mi carrera criminal. Dejaros un rico like, chicos. Porque este episodio, ¿qué? Serio. Me lo marqué. Un pequeño fallo, pero... Luego una S. Plus. Chicos, con una miración salía. Confiad en mí. Dejar un rico like. Suscribiros al canal y activar la campanita. Porque los siguientes robos van a ser... Impresionantes. Y por supuesto, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Vamos! ¡Vamos!